Pinturas, pinceles, materiales reciclados y, ojo, un ingrediente secreto. La PAME nos va a contar qué vamos a vivir a continuación. ¿Cuál es la experiencia que se viene? El ingrediente secreto es la música. ¿Ya? La música. Los niños van a expresarse a través de la música. Ya, niños, miren lo que tengo acá. ¿Qué es? Un vaso. ¿Un vaso? Un vaso. Ya, pero ¿de dónde lo sacamos? De una botella. De una botella. Muy bien. Bien, Agustín. ¿Y para qué lo podemos usar? Para pintar. Para pintar. ¡Guau! Muy bien. ¿Les gustaría pintar? Sí. Yo quiero pintar un robot. ¿Un robot? Podemos pintar lo que nosotros sentimos también. ¿Ya? Libre Soy. También puede pintar Libre Soy. Porque vamos a poner... Miren. ¿Qué vamos a poner? Música. Música. Muy bien. Canciones. ¿Les parece si se ponen los delantales? Sí. Ya, vamos a buscar las camisas. Música. 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 ¿Con el amarillo sale marrón? Sí. Oh, queda muy bueno. Este era un robot, me dijiste. ¿O ya no es un robot? Es un robot, pero tiene... ¿Le falta agua a Bustín? ¿Qué le falta? Le falta ojo. ¿Le falta ojo? Mira, la Isi viene aquí a asesorarnos, ¿ah? Así que yo igual haría caso. ¿Le dejamos a la Isidora que lo haga? ¿O lo ponemos tú? Ahí está. Ahí sí, es un robot hecho y derecho. ¿Pero le falta la boca? Hagámosle la boca. No, no, yo lo hago. Listo. Tiene una gran bocota. ¿Le vas a hacer el camión? ¿Le vas a hacer el camión? Acá está la cabeza del camión. ¿Y este? ¡Ya terminé! Oye, se pasaron chiquillas. Muchas gracias por invitarme a participar. No, gracias a ustedes por también mostrar esto, que es la realidad que se vive. Que los niños puedan tener estas oportunidades y que, ojalá en la casa también, los papás puedan darle estas oportunidades de que ellos se puedan expresar así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!